Pero que pasa, bienvenidos a la segunda parte de que hoy se pasa si Eren tenía el titán martillo de guerra, Mikasa el titán hembra y Armin el titán mandíbula La versión de si vivían en Eldia, claro Muy bien, Eren se enoja Y entonces Levi le pregunta que está pasando y Eren trata de explicarlo Con lo poco que vio Mientras que afuera del muro Marcel Marcel, Bertol y Annie hablan con Mikasa y Armin ¿Quiénes son ustedes? Pregunta Mikasa Es lo que responde Lo siento, no es nada personal Pero los necesitamos para volver a casa Dice Marcel Entonces Armin Dice Yo entiendo Sé lo que intentan hacer Armin grita Ustedes son los mare, ¿verdad? Son el pueblo del que me ha hablado mi abuelo El que esclavizó nuestra raza Mikasa se sorprende de las palabras de Armin El fin Annie le dice Solo quiero volver a casa Y Armin critica todo lo que dice Annie A diferencia del historial original No regresarían por Mikasa Y Armin ya que Primero no conocen su identidad Por lo que Eren cree que Mikasa y Armin han muerto Usaron a Eren para tapar el muro y lo enviaron a juicio Donde hizo los mismos argumentos Dejando la custodia al cuerpo de exploración O sea a Levi Y tenían la misión de ir a Shinkan China Iban y volvían Ahí Eren hizo un montón de prácticas Practicó con el titán Martillo de guerra y ya era un experto Y así fue A diferencia del historial original Lograron llegar a Shinkan China Pero en cuanto llegaron a Shinkan China Apareció el titán Simio Al titán Simio piensa Mi teoría fue correcta Si nos quedamos aquí Vendrían futuramente Y por lo que veo Trajeron al titán Martillo de guerra El titán Simio lanza una roca Tapando el muro Evitando que puedan escapar Eren quería crear columnas Pero el titán Martillo de guerra Con su buena puntería Logra aturdirlo Hasta que crea un muro Pero ve que el muro se empieza a romper Por las rocas que impactan Entonces Erwin tiene una idea Dice Eren crea columnas Columnas que Como una especie de carpa o triángulo Que den tres direcciones No podrá atacar en tres direcciones Y menos si una de ellas está protegida Para que Por un lado vaya el cuerpo de exploración Por el otro Huirán Y en el que estarán huyendo Estará Levi Y atacará al titán Simio Y así fue como le hizo Eren Pero lo que no se esperaba Es que el titán Simio Saca algo Lo lanza El titán Simio Había lanzado a Bertolt Bertolt Se transforma en titán Y cae Destruyendo todo Eren Reacciona rápido Y protege su cristal Eren sale entre los escombros Y ve Al cuerpo de exploración Prácticamente todos son los miembros Muertos Entonces ve un titán acercarse Era Pic Y Pic Mete a Eren en su boca Y va a huir Pero entonces cuando iba a huir Llega Levi Y corta la nuca de Pic Matándola Entonces rápidamente Levi toma a Eren Llama a su caballo Y huye El titán Simio Se iba a transformar Pero Ya está muy lejos Casi son impactados Por una roca Logran llegar al muro Solo Eren y Levi Como los únicos Sobrevivientes De esta masacre Ahí si fue como Levi y Eren Vivieron fugitivos Un largo tiempo Pero eventualmente Eren fue Secuestrado Bien Rod Reis Se inyectó el suelo Ya que su hija Historia Como era miembro del cuerpo de exploración Murió Aún así Eren logró salir Después de todo Yéndose entre los escombros Y matando A Rod Reis Cuando lo mató Sintió un extraño poder Pero no entendía lo que era Eren logró sobrevivir Porque como Porque se pudo cristalizar Y cristalizado los dientes de Rod Que era un titán normal No pudieron Romperlos Y Eren con columnas Lo partió Lo arrancó Después de eso Eren Crea columnas Ballestas Y todo Y destruye Toda esa fortaleza Y Dijo Es hora de contarle a la gente La verdad Y hasta aquí esta parte Que pasará en el siguiente Escríbenlo en los comentarios Chao chao Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas